La luz brilla en el mundo, resplandece como el sol Atrayendo multitudes de toda lengua y nación Su nombre, su memoria, son el sello del Señor Que declara que hasta aquí, nos ha ayudado nuestro Dios Somos MNC, destinados a triunfar Somos MNC, pueblo escogido por Dios Una nueva generación, apasionada por Dios Somos MNC, destinados a triunfar Somos MNC, pueblo escogido por Dios Una nueva generación, apasionada por Dios El puente se levanta, va marchando sin temor Principados potestades, no lo pueden detener Desde el norte hacia el sur, la victoria nuestra es Del este al oeste, las fronteras sobre Dios Somos MNC, destinados a triunfar Somos MNC, pueblo escogido por Dios Una nueva generación Dosierta que todas las que vivan Que Mohammed哥 Espero ser tan feliz Que déjame la жизнь Que nos sigamos Que nos sigamos Para dormir Impresionando la muerte